El mundo del fútbol cambia día con día. En las últimas horas el padre de Santi Jiménez, Cristian El Chaco Jiménez, habló sobre la situación del delantero de Feyenoord, argumentando que no hay delantero mexicano con mejor presente que Santi, pero si Tata decide no convocarlo al Mundial, él le dará todo su apoyo moral. Los dejo con sus palabras. Cuatro o cinco chicos que se van a quedar. Pero yo como padre tengo que intentar decirle a ver, para acá un poco. Estaba tan cerca, pero es una decisión del entrenador que está para tomar decisión y lo contratan para tomar decisión. Pero ¿qué le digo a Santi yo? Ah, no, porque la verdad tomaste una mala decisión, te fuiste a Europa, fuiste al Feyenoord, de seis partidos hiciste cinco goles, tenés minutos. No puedo exigirle más a un chico de 21 años. ¿Qué le voy a exigir? ¿Por qué le voy a meter más en la cabeza? No. Él tiene que saber de que las cosas que está haciendo, lo está haciendo con pasos quizás más rápido de lo normal y que él está bien parado. Y yo entiendo de esto. Entonces yo hablo con él y le digo, escúchame, a ver, esto es así, está bien, podés ir al Mundial con 21 años y es tu sueño de ir al Mundial. Y ojalá se debe ir al Mundial. Pero también puede ser de que te quedes afuera. Y tenemos que estar preparados, o tengo que estar preparados, porque ahí sí voy a aparecer en escena yo, digamos, de... Pues no puedes bajar. Porque al final estaba el fútbol. Y eso lo que hicimos es de chico. Vos elegiste esa profesión. Y nadie te regaló nada. Y luchaste tanto para dar ese brinco y de repente pasó esto. Y sí, duele, claro. Y no toda la carrera de un futbolista va a ser bonita, ¿eh? Pero yo soy muy optimista de que Santiago en este mes que queda va a seguir con ese ritmo en Holanda. Y después, bueno, nada. Y Henry va a seguir con ese ritmo también en América porque lo viene haciendo bien. Rogelio va a empezar a jugar en Monterrey. Ojalá que Raúl también. Y después la decisión es la del técnico de qué es lo que tiene en mente. Y en ese escenario puede pasar de que quede afuera Santi como no. Hoy no lo sé. Pero Santi ha tenido minutos en la selección. Y Henry ha tenido minutos en la selección. Entonces, ahí es como que la pequeña esperanza y ojalá que se pueda. Y si no se da... Gracias. 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 Gracias.